Me salí de mi zona de confort y decidí como que hacer stories en Instagram hablando y literalmente lo hice ahorita Y háganlo, se los juro, háganlo, así nadie lo siga, háganlo Así como tener más confianza contigo mismo Mi gato está haciendo algo y está dentro de una bolsa Porque le gusta estar dentro de una bolsa ahora Pero vine acá, chiqui, vine acá Mi nombre, usted es lo del mundo, lo lindo que eres Lo grifano que eres Él se llama chiqui y ahora tiene el nombre de chiqui engripado porque se pica de la nada Ay, estás chillando Ay, chillo, mi pobrecito Nos vemos a comenzar con lo que es esta introducción Con todo lo que es la introducción Lo que les había dicho, eso les voy a dejar aquí en la pantallita que es un globo Si es que lo sé pronunciar Si no lo sé pronunciar, déjenme en los comentarios como es que se pronuncia bien Porque de los errores se aprende Antes de comenzar, vayan a seguirme en mis Instagram que está Instagram, Facebook ¿Dónde quedé? A ver, vamos a comenzar con la primera Y como le digo yo, con este carro me ha tocado mil y un veces Más de lo que ustedes se imaginan realmente O sea, es que es horrible porque he cometido este error muchísimas veces y por eso se los estoy diciendo Y es aprenderse a sacar la ceja o ir a un salón donde sepas que te la sacan bien Porque si no te la sacan bien, no lo sé, te van a dejar una tirita Tienes que estar segura que sea un lugar donde sepas que te la sacan bien Que sea alguien que te lo recomiende Y un tip antes de sacarse la ceja con alguien es que le miren sus cejas Miren sus cejas y si a ustedes les gusta por lo menos su forma Ahí sí, luz verde para poder sacarse las cueñas Pero si no, mejor devuelvanse No se arriesguen porque la ceja es el marco de la cara O sea, ustedes no se han dado cuenta que como que las cejas como que le dan esa vida al rostro Esto es algo que me hubiera gustado que me lo hubieran dicho antes Aprendan de mí Y es mejor que antes de irse a sacar las cejas si es que se van a hacer una nueva forma O algo así, se las dejen crecer uno o dos meses antes que les crezca bastante bien Y así como que se las hace una nueva forma más linda No les sacan tantas cejas Sé que es un poquito tedioso como esperar que te crezcan las cejas Al menos para mí es un sacrificio porque como se dan cuenta Tengo dos ardillas en estas cejas Yo no tengo cejas, tengo ardillas Si quieren que les venda una, aquí, yo se las doy, miren Ahí está su ardilla La segunda, y es que no le tengan miedo a experimentar a nada con el pelo Háganse el look que ustedes tanto querían Ya sea la pollina, teñirse el pelo Atrévanse, de verdad O sea, yo sé que suena muy fácil decirlo Quiero que lo hagan realmente O sea, no sé cómo va a ser que lo hagan No sé qué truco psicológico voy a usar Porque no tengo ningún truco psicológico Pero quiero que lo hagan Porque ahorita que estamos en cuarentena es mil veces mejor Yo era una de que me daba como miedo hacerme algún cambio Porque sentía que por la presión social La gente ha decidido borlar de mí o no lo sé Mil cosas que pueden pasar Que se burlen de ti O saben, como eso siempre está ahí Esa semillita en la cabeza que uno tiene Que se van a burlar de uno Pero es que si no te atreves, no te atreves nunca Estamos en cuarentena, nadie la va a ver ¿Quién la va a ver? El pelo como que le da mucho cambio Y mucha vida al rostro también El pelo vuelve a crecer Como si se cortan la pollina El alfequillo, no sé cómo lo llamen Tiñanse el pelo Háganse lo que quieran La tercera Y es que empiezan a probar nuevos peinados Si es que les tienen miedo a la opción anterior Entonces empiezan como a probar nuevos peinados Porque son cosas que te haces un peinado Y te lo puedes volver a deshacer O sea, es algo que te lo quitas instantáneamente Pero los peinados también te dan como otro giro Salgan del peinado habitual que siempre usan Porque a veces cuando usamos como el mismo peinado Obviamente nos vamos a ver iguales Pero por ejemplo Si antes usaban mucho el pelo suelto Y luego nos como que nos hacemos una cola de caballo Nunca nos habíamos hecho Obviamente te ves distinta Salgan de su zona de confort Que es lo más importante Pero, eso sí Siéndanse cómodas con todo lo que ustedes hacen O sea, háganlo Porque están seguras es que se van a sentir cómodas Eso es lo más importante La comodidad La cuarta Y que considero importante Es tener una buena rutina de la piel O sea, del skin care Porque la piel de uno No solo se la cuida uno por estética Sino también por higiene Y eso lo aprendí en un video de Roshana Uno tiene que hacerlo eso también por amor propio Y por higiene Porque es muy importante Y no solo por eso Sino que también nos ayudará A tener una piel más limpia Más luminosa Más cute Si es que la quieren un poquito más mate Lo que sea que se quieren hacer Las va a ayudar muchísimo Y bueno Recuerden que lo más importante Es limpiarse la cara Por la mañana y por la noche Y hidratarla también En la mañana Y en la noche Y el protector solar También es muy importante El protector solar Tienen que usarlo Para prevenir las manchitas Las cositas a futuro A ver que la sobreexposición al sol Es muy mala para nuestra piel Y asisten en su casa La luz por las ventanas entra La luz en los aparatitos En la computadora En donde sea Les puede dar Y obviamente Les va a dañar la piel Así que usen protector solar Todos los días de su vida Y retóquenselo también Yo sé que es un poquito como Ladilla O fastidioso Pero con el evito Lo van agarrando Y les va a ir gustando Si tú puedes agregar Un exfoliante químico Sería súper top Porque obviamente Te ayuda bastante la piel también Por lo menos los exfoliantes Que les dejaré por aquí Que son los más recomendados Dependiendo de su tipo de piel Podemos usar el que les guste más Pero lo importante Es que se limpien la piel La protejan Y la hidraten Eso es lo fundamental La quinta Y van a ver por qué Digo la quinta Y hago así Y es pintarse las uñas O hacerse manicura O sea Si ustedes No tienen como El alcance de ir a un salón De belleza Hacerse una manicura O lo que sea No importa Intenten hacerlas de su casa Con corta uñas Un esmalte Y una guima Yo pienso que con eso Pueden hacer mucho Ah bueno Y una hidratante de manos Que es importante hidratarse Las manitos también Porque la vejez Se nota en las manos El punto es que esto nos va a hacer Como un gran cambio Nos va a hacer sentir más lindas Más top Más flawless O al menos Eso me pasa a mí Que se dan cuenta Que como que yo ahorita Mueve más las manos Y como que hago más expresiones Más cosas Porque yo siento que las manos Como que dan mucha vida O sea Le dan mucha vida A tu outfit A tu cara A todo El punto es que Si no pueden ir a un salón de belleza Háganselo ustedes mismas Si quieren ver como Una rutina de mis manos De como me las pinto Les puedo hacer como Algo así Como una manicura Casera No sé si les gustaría Déjenmelo en los comentarios Y denle me gusta a este video Para saber que les gusta Este tipo de video Y seguir haciéndolo Es esta Esta me parece importante Tanto Como salud Y como amor propio Y es tener una alimentación saludable Yo pienso que no hay nada más lindo Que agradecerle a nuestro cuerpo Que funciona Con una alimentación saludable Cuidar lo que comemos Y como Tener una alimentación balancea Es una buena forma como de agradecer No lo sé Digo yo O conectarla más con nuestro cuerpo Esa es mi opinión Que con ustedes Eso es lo que yo opino Cada quien opina lo que quiera Obviamente Para mí es eso Pero bueno El punto es que Tener una alimentación saludable Como tomar mucha agua en el día Son súper importantes Yo sé que suena muy cliché Pero les juro que Es lo mejor que van a poder hacer con ustedes Porque hacer este tipo de cosas Como que te aumentan muchísimo más la autoestima Te hacen sentir mucho más sano Más lindo De verdad que llevar una alimentación sana No es solo por el físico Sino también por cómo no se siente O sea Yo creo que no hay mejor globo Que tener una autoestima súper alta Y sentirse tipo con mucha energía Para mí no hay mejor globo Que eso De verdad Para mí Eso es un globo perfecto Lo que cuesta También tenemos que tener amor propio Antes de hacer como un cambio Que eso también se los quería mencionar No siendo como las cosas Desde el odio Si es que queremos lograr algún aspecto físico Con la alimentación saludable Lo que sea Sino más bien como desde el amor propio A ver No estoy conforme con lo que tengo Pero tampoco lo odio Porque si no siento que se les va a hacer Muy difícil Bueno eso es lo que yo opino Sinceramente son las cosas que No lo sé Yo opino No soy psicóloga ni nada de eso Tampoco soy nutricionista Digo las cosas que he visto Y que me han funcionado a mí Es muy importante Ir a un nutrólogo Si quieren hacer una dieta Eso me olvidó mencionárselo Pero ir a un nutrólogo Es muy importante No hagan ninguna de esas dietas Que dicen que es la dieta del agua O la dieta de la lechuga Eso no funciona a mí O sea Suénganse de eso Eso más bien les va a hacer Un efecto rebote Y es peor No hagan eso No hagan eso De verdad No lo hagan Yo creo que puede seguir El consejo de nutricionistas Por ejemplo Está en DukeFeed Nutrition A mí me gusta mucho su cuenta Que conste que nadie Me está exponiendo este video Simplemente son recomendaciones Que a mí me ha emocionado La séptima Y es relacionada a la anterior Y es hacer ejercicio A ver qué Hacer ejercicio es muy importante Saben como que No sean tan sedentarios Porque esto también afecta mucho Tanto a los autoestima Como a nosotros mismos Yo me he dado cuenta Que cuando no hago ejercicio Por lo menos ahorita he estado Sin hacer ejercicio Porque tengo que tener el pelo bien Perfecto para grabar Literal Entonces se me ha complicado Como hacer ejercicio Y toda esa cosa Y no hay nada mejor Que hacer ejercicio En serio O sea A bomba Literal Digo ya Se las a bomba Porque realmente Hace un cambio bastante bueno En el cuerpo En su salud Y en su paz mental Yo sé que a veces Es como difícil agarrar ese hábito Pero les voy a dar El consejo de la vida Que a mí me ha funcionado Y es que Miren Las primeras semanas Ustedes comienzan haciendo ejercicio Tipo Tres veces a la semana Por no lo sé Diez minutos Por ejemplo Pueden ir comenzando De poco a poco Y poco a poco Van subiendo la intensidad De su entrenamiento Van subiendo el tiempo Que duren haciendo ejercicio Todas esas cositas Como que Vayan haciéndolas poco a poco Porque si las hacemos Como de golpe De una sola vez Se nos hace muy difícil Adaptarnos Entonces la cuestión Es adaptarnos Y agarrar el hábito La verdad es que Este es un tema Más extenso De qué es lo que a mí me ha funcionado Para hacer ejercicio Y qué consejos Como que me han mantenido Agarrando ese hábito Haciendo ejercicio Así que lo dejaré Por otro video Porque en serio Hice un parrafote Larguísimo Y voy a durar aquí Medio hora Con algo que No tiene prácticamente Nada que ver con el video O sea Si tiene Pero se va mucho Del tema principal Y un dato súper importante Que tienen que tener Mucho en cuenta Es que lo más importante Para tener un blog Es la disciplina Y la fuerza de voluntad No hay nada que Les vaya a servir Más que eso En serio O sea Si necesitamos Como mucha fuerza de voluntad Mucha disciplina Yo sé que cuesta Cuesta bastante Y lo digo Porque a mí me cuesta Eso lo vamos a ir agarrando Poco a poco Como esa disciplina Porque a ver Que la motivación Sí nos ayuda al principio Nos da como un pequeño Escujón Para poder hacer esa cosa Lo que nos hace Lograr grandes resultados Es la disciplina Porque cuando la motivación Se agota Ahí está la disciplina La disciplina nunca se agota O sea Obviamente Van a estar esos días Donde no tengas motivación Donde no tengas ganas De hacer nada Y la disciplina Nos va a ayudar A hacer esas cosas Y ahora sí La octava Y es renovar tu armario No les estoy diciendo Saca toda tu ropa Bota toda tu ropa Y compra nueva ropa Pero bueno Si se pueden comprar ropa Nada Eso está bien Si no Pueden hacerte por DIY Darles como Otra vida O otro aire Hay muchas DIY En YouTube Y en todos lados Como para renovar la ropa Para hacerla que se vea Más distinta Además de quedarle otra vida A la ropa Es increíble O sea No botarla así Como así Sino quedarle otra vida Nos hace sentir mejor Pero bueno En fin Si ustedes pueden comprar ropa Compren ropa Del estilo Que ustedes tanto querían O sea Pruébense bastantes estilos Si pueden ir a probado Este Para probarse la ropa Muchísimo mejor Aunque ahorita Creo que en tiempos De coronavirus Creo que no se puede Lo más importante Invertir en básicos Porque los básicos Nos duran bastante Y obviamente Van a hacer que podamos Combinar más cosas Además de que los básicos Son las cosas que consideramos Que nunca pasan de moda La novena Y como digo Todo lo que he dicho Es opcional Ustedes no se ven obligadas A hacer cualquier cosa Que no quieran hacer Y esta es Aprenderse a maquillar Yo sé que suena muy así O sea Pero es que El maquillaje a veces Te da como un cambio Depende de cómo lo uses O sea Por lo menos Aprenderse a hacer Tipo un foxy Y te cambia muchísimo La mirada O por lo menos Aprender a usar Las distintas formas De sombras Atreverse a usar Nuevos colores De sombras Hagan eso Atrevense a usar Nuevas cosas Que ustedes nunca habían usado O por lo menos Usar un labial rojo Si es que nunca Han usado un labial rojo Como este Pero atrevense A hacer cosas Con el maquillaje Que nunca habían hecho O por lo menos Si no les gusta Nada de esas cosas De tan llamativas Atreven más Como por lo menos Que la piel se ve Más luminosa Si es que ese es El objetivo Que más les gusta O que la piel se ve Un poco más mate Con maquillaje Todas esas cositas Nos van a ayudar A tener obviamente Un globo como Más rápido Y eso ha sido todo Para el video Y espero que les haya gustado No olviden suscribirse A mi canal Darle me gusta A este video Si les gustó Para que vean Más contenido De este tipo Porque cuando le dan Me gusta O sea Me doy cuenta De si realmente Les gusta el contenido Que les estoy trayendo O no Y sirven Mis redes sociales Y en la descripción Sobre todo Si en mi Instagram Que estoy bastante activa Por allá En fin Que los quiero mucho Y sí Eso ha sido todo Por el video Y espero que les haya gustado Muchos besitos Bye bye